¿Predicción o reacción? ¿Qué intentamos hacer al momento de comprar un instrumento financiero? ¿Predecir lo que va a pasar en el futuro? Sí, probablemente con análisis fundamental. Que se ajuste el precio en el futuro respecto a ese valor intrínseco en relación al valor de mercado. Esa es una manera de analizar. Y la otra es reaccionar. Es ver cómo se está dando un impulso en el precio, un salto de precios porque apareció una información y saltar al alero de ese salto de precios y subirse al carro, como se dice. Si algo está subiendo mucho y está rompiendo un nivel importante de precios, subirse a ese carro, comprar ese instrumento y beneficiarse por ese movimiento, por ese momentum que me está entregando el precio de esa acción, de esa divisa, de ese commodity. Por lo tanto, lo que intenta precisamente el análisis fundamental y el análisis técnico es, por un lado, predecir el elegir cuál es el instrumento de inversión que podría subir más en el tiempo y, por otro lado, reaccionar en el cuándo comprar ese instrumento, cuando está entregando una señal importante que nos indica que esto va a seguir subiendo o bajando. Por lo tanto, predecir y reaccionar son dos conceptos importantes a tener en cuenta, apoyados en el análisis fundamental y en el análisis técnico. Gracias. 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 Gracias.